Hermano Puertas, ¿está usted de acuerdo con el sionismo? Sí, por supuesto que sí, entendiendo que el sionismo es amor a Sion, amor a Jerusalén. La Biblia dice, si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré.